de la semana. Mire, amiga, el verano es la época perfecta para realizar proyectos al aire libre. El experto en decoración Juan Sebastián Arias nos acompaña para mostrarnos cómo confeccionar una corona de verano, sí, para nuestras puertas, que se ve súper lindo. Muy buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Stephanie, qué gusto volver a verte y, bueno, recibir también esta invitación a hoy día. La verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos. Fíjense que a mí me pasó un incidente. Yo compré una corona de estas y la señora que trabaja en mi casa me dice, oiga, pero no estas coronas nada más son como para Navidad. Bueno, la verdad es que las coronas se pueden usar durante todo el año, incluso en el verano. Te comento que esta corona en particular que viene de la vid, de la uva, es una corona que se da en la época de verano. Que es la base. Es la base lo que utilizamos. Hoy vamos a hacer una corona muy simple, muy sencilla. Yo siempre recomiendo que utilicemos flores artificiales, aunque pueden utilizar flores naturales. Las artificiales obviamente por el calor del verano siempre nos va a permitir que duren muchísimo tiempo. Eso es un buen punto porque al menos que sea una ocasión especial puedes usar las naturales, pero en realidad si queremos que dure pues más mesecitos, estas y además que son muy económicas las que son artificiales. Económicas. Yo pienso que en una corona de estas no gastas más de 30 dólares. Bueno. Y además también podemos utilizar el eucalipto que no es artificial y tiene un olor espectacular. Ay, me encanta. Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué no comenzamos a hacer la corona? Claro que sí. Que es muy sencillo, señora. Usted sabe hay tiendas donde puede comprar todos estos elementos. Sencillo y barato. Esto lo pueden hacer incluso con los niños en casa. La idea es ir disponiendo los elementos. En este caso vamos a utilizar el rosa, la flor, esta florcita. Obviamente pues siempre va a ofrecer un poco de resistencia porque es la madera, pero vamos a decorar con el acento en el medio. Siempre digo al final pues usted va a decidir y va a elegir cómo lo quiere hacer, pero la intención es que pueda usted darle un toque de color a la puerta de su hogar. Aquí vamos a utilizar el amarillo como color predominante porque el amarillo además nos da vida, energía, luz. ¿Cómo lo vas viendo? Oye, mira, ¿cómo va tomando forma tan sencillo? Ahora, si me pueden hacer un close-up, Ulises, aquí a la camarita, tú dime si a la tres. Fíjense, estas florecitas yo no sé si usted nunca las ha comprado, pero estas son, tienen un alambrito, entonces fácilmente usted las puede doblar y es así como las puede insertar aquí. A ver, hazlo tú misma, a ver, muy bien. Mira para que vean. Excelente, ya eres un experto. No, 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 tampoco soy experta, pero se me da de repente la decoración, de repente. Es muy sencillo, es muy sencillo, es muy hermoso y luego lo pueden complementar con eucaliptos. También hay otros elementos que se pueden incorporar, pueden utilizar muñecas, pueden utilizar este... Un pajarito. Pajaritos, pueden utilizar también frutas, en este caso frutas artificiales, por supuesto, para que no se dañen. Y a ver, el eucalipto, ¿cómo lo colocas? Y el eucalipto, ya vamos a colocar el eucalipto, permíteme un segundo, vamos a cortar nuestro eucalipto y voy a hacer solo una muestra para que la cámara lo pueda ver. Fíjate, la explosión tan simple, tan hermoso, tan sencillo que queda, es algo muy práctico, lo pueden hacer en casa en menos de cinco minutos, económico y disfrutan de una puerta hermosa decorada en época de verano. Ahora, si tiene hijas, adolescentes, para este verano, esto es una muy bonita actividad que pueden hacer con ellas. Aquí nosotros tenemos una muestra de una corona que también me pareció muy linda, hablando de los elementos extras que podemos utilizar. Aquí en este lado hay una corona color rosado, pero tiene esta, que es como una farol. Es un farolito que tiene para una velita, obviamente no le pones la velita, por obvias razones, pero que queda muy bello. Yo digo que al final de lo que se trata es de disfrutarlo, de crear, de permitirte hacer cosas distintas y utilizar eso que tenemos dentro, que siempre nos enseñan desde niño es, vamos a inventar, vamos a compartir en familia y vamos a hacer cosas hermosas para decorar nuestro lugar. Sea honesto conmigo, Juan, ¿cuánto te salió comprar una corona como estas que le da un cambio de look a la puerta de mi casa? Alrededor de 30 dólares. Alrededor de 30 dólares. Eso es lo que cuesta. Cuando no ya está menos, Juan, yo haciendo cálculo. Bueno, mira. Cuando no hasta menos. Es posible. Me voy a ir hoy, vas a ver, a comprar una y hacerla yo y te voy, la voy a colocar ahí en mis redes sociales. Por cierto, por cierto que todos los elementos los consiguen en cualquier tienda de artículos para el hogar y además en cinco minutos tendrán una puerta decorada hermosa para disfrutar en verano. La verdad que se ve súper, súper lindo. Juan, te queremos agradecer mucho, Juan Sebastián Arias, por haber estado con nosotros. Esta es una excelente actividad para verano.